Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos. El hecho de haber conseguido que se apruebe este dictamen por unanimidad es un muy buen síntoma. Ha habido debate. La directora de la DG Regio ha podido estar ahí intervenido a favor del dictamen e incluso ha marcado los tres pilares o los tres caminos básicos que va a seguir la Comisión Europea respecto a las regiones ultraperiféricas. Y ha sido muy alentador. Le quiero agradecer a todo el equipo de la Consejería de Economía y de la Oficina de Bruselas en Madrid, perdón, en la Oficina de Bruselas el trabajo hecho, la profesionalidad, porque nos ha permitido sacar adelante un dictamen por unanimidad que no solo lo que representa en sí la unanimidad sino la importancia de que el 31 de enero, cuando se ha debatido en pleno, pues no se van a aceptar enmiendas. Eso nos da una total garantía de que el dictamen va a poder aprobarse de manera completa y también que se va a poder aplicar y eso va a marcar una diferencia.